Me llamo Nadia Ruiz, tengo 25 años, soy de La Plata. Vino a estudiar Meteorología. Me gusta el tiempo, me gusta el clima, me gustan los fenómenos meteorológicos, me gusta la adrenalina, me gusta vivir la tormenta, me gusta ver cómo viene la tormenta. Elegí la Universidad Nacional de La Plata porque me gusta, porque está en el bosque, por el verde, porque me queda cerca también y porque me gusta la ciudad.